Esa morena linda me embruja cuando se mueve con sus caderas Quiero bailar con ella, por eso canto de la pena ¿Quién me da? Mira cómo mueve la cadera, si se va mi cumbiambera Me tiene loca esa morena, si se va mi cumbiambera Por eso canto de la pena, la que me da mi cumbiambera Me tiene loca esa morena, si se va mi cumbiambera Me tiene loca esa morena, si se va mi cumbiambera